Día complicado en los mercados, nos vamos al carajo, vamos a hacer ese análisis de Bitcoin y del resto, porque no se tiene por qué quedar solito Bitcoin, hay que acompañarlo de un entorno completo, y creéis realmente que eso, la guerra que hay por un lado, la guerra que hay por otro lado, el IPC, todos estos factores que se están juntando y un par de ellos más, que no sé si los conocéis, que vamos a ver, pueden estar empujando el mercado de las criptomonedas, bueno, pues a un pequeño limbo, un pequeño limbo para luego recuperarse más posteriormente, ya veremos, vamos a ver cómo va, bueno, recuperar, o sea, recordar que hay solamente dos palancas que mueven al hombre, el miedo y el interés, evidentemente por interés de que ir a Andrés, ya que estamos todos por interés, evidentemente, y el miedo, el miedo, ese IPC, esas cosillas que pasan, pues nos dan miedo, nos dan cánguele y vendemos, muchas veces son cosas que no han pasado, simplemente son noticias, son historias que nos cuentan y tenemos que intentar buscar la verdad, la verdad dónde está, en los datos, en la realidad de los datos, el resto es todo aire, es aire que nos venden, bueno, pues para que soltemos nuestros bitcoins, pues cuando nos apetezca o cuando ellos, cuando ellos quieran realmente, así que bueno, ¿tú vendes? Suscríbete y dale a la campanita, eso, suscríbete y dale a la campanita, bueno, ya estamos aquí, el volumen de trading de Coinbase se desploma, a medida que se agudiza el mercado bajista de criptomonedas, mercado bajista, bueno, realmente es el mercado bajista, termina, ahora estamos en un mercado, como yo diría, lateralista, hemos hecho la criptoprimavera y esa criptoprimavera, todo ese movimiento, aquí hay gente que piensa que no, tiene que tener, como siempre, una corrección y estamos en ella, estamos intentando que se produzca esa corrección, de una vez por todas. Octubre, es que Octubre es el mes del mundo mundial, que sí, que puede ser que terminemos en positivo y sea un mes fantástico, no digo que no, pero que no siempre ha sido así, y hay que ver qué Octubre sí y qué Octubre es no, y no, la gente te dice, no, los Octubres son fantásticos, ya, pero es que en los ciclos de Bitcoin, cuando el Octubre te pilla después de la criptoprimavera, deberíais de echar un ojo, no sé, a lo mejor pasa lo mismo o no, porque evidentemente momentos pasados no garantizan momentos futuros, pero si la historia se repite, no es tan bueno en este momento, en este momento del ciclo, en otros momentos del ciclo, evidentemente, sí, claro que sí, y noviembre, si tenemos Octubre y tenemos Downmember, como yo digo, pues ya veremos, a ver, qué pasa. En fin, en definitiva, estamos en los últimos meses antes del año del halving, antes de que llegue abril, en el cual esperamos que se produzca ese halving, hay que tener mucha paciencia, es el momento de que no te timbre tampoco demasiado el pulso, pero hay que aprovechar las oportunidades que vengan, a pesar de que hay gente y se piensa que no va a haber más, esto no es así, no importa, sea o no sea, lo importante es que tú tengas claro el plan que vas a llevar. Entonces, bueno, de momento nos dicen que el trading en Coinbase ha bajado bastante el volumen y esto, bueno, son de pequeños datos que ya llevamos bastante tiempo viendo cómo el volumen ha ido bajando en el global de Bitcoin, ¿no? Entonces, es algo a tener muy, muy en cuenta, el precio sube, volumen baja, pues ya sabemos lo que hay. Por otra parte, tenemos a la senadora Warren, que sigue dando por saco ahí, venga, más reglas tributarias, pero quiere unas específicas contra las criptomonedas, o sea, las odia, no puede con ellas, no puede con ellas. Entonces, bueno, pues esta gente, pues ya entrada en edad, que dice que, bueno, que esto no tiene que ser así, que eso no puede ser, que esto no existe. Bueno, en fin, es lo que hay. Por otra parte, la inflación en Estados Unidos más alta de lo esperado es un dato realmente incómodo para la FED, y yo digo, incómodo para la FED no hay nada porque a la FED le toca un pie, le da igual, es indiferente lo que te pase a ti, lo que no pasa a mí, lo que pasa al mercado. Ellos cobran todos los meses y cobran un pastón, un dineral por no hacer su trabajo y por no haberlo hecho anteriormente. Entonces, ¿qué nos garantiza que lo estén haciendo ahora y que lo estén haciendo bien? Pues nadie. Con lo cual, vamos a ir a los datos, vamos a ver qué va ocurriendo en el mercado y en base a eso tomaremos decisiones, porque como esperemos a que la FED haga su trabajo bien, o el Banco Central Europeo, o el Banco de España, o cualquier regulador, pues vamos listos. Vamos, pero que muy, muy, muy listos. En fin, en cuanto a el SP500, pues está metiendo un tortazo de uno y pico, abrazando dos veladillas anteriores, se ha ido a la zona de resistencia que tenía, no ha podido y ¡pum! me voy para abajo. Además que es que del movimiento, de todo este movimiento ascendente, bueno, pues tendrá que en algún momento decir ¿a dónde me voy? Pues vamos a ver si se va a la zona de ese GP, se va al 50%, que coincide perfectamente con esa zona de soporte de los 4.300. Bueno, pues ya veremos dónde quiere irse y a partir de ahí, pues a ver cómo reacciona el resto del mercado. De momento, para la que está cayendo, yo creo que el mercado está desarrollándose demasiado bien. En cuanto a Bitcoin, viendo, viendo, que vamos a ver lo mejor aquí, viendo el movimiento, pues podemos buscar esos puntos, ¿vale? ¿Hasta dónde? ¿Dónde puede caer? ¿Dónde nos puede mandar este movimiento? Pues yo creo que ya lo hemos visto varias veces, pero una vez más lo que haga falta, ¿vale? Del máximo al mínimo y tenemos un objetivo en la línea de tendencia en esta zona, entre los 22.615 y los 23.338. Esto quiere decir que no puede bajar de aquí, no para nada. Se supone que es una zona intermedia, una zona media donde puede estar, ¿vale? Puede bajar y tocar el zocode de póker y rebotar y seguir para arriba, puede ni siquiera llegar y rebotar antes. Puede, 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 puede. Fijad lo que estoy diciendo. Puede, puede, puede. Ya veremos. Pero vamos a observar, antes de continuar, algo que os va a gustar, yo creo, y que, bueno, pues creo que tenemos que ver. Y es esto, ya veréis. De momento aquí tenemos el precio de Bitcoin y el movimiento de Bitcoin que hemos tenido. No tenemos apenas en todo el movimiento, ¿vale? Ninguna vela o muy poquitas velas que hayan acabado realmente en positivo. Apenas hay, apenas hay. Entonces, claro, dices, si apenas hay velas que realmente hayan ganado las compras a las ventas, a pesar de las subidas, a pesar de las subidas, evidentemente las de grandes subidas o subidas más grandes, sí que ha habido, bueno, pues alguna velilla que ha ganado. Ostras, ¿qué está pasando? Pues que se está haciendo una distribución en la zona. Distribución en la zona. Entonces, bueno, a partir de aquí ya cada uno que tome sus decisiones, yo sigo en lo mismo. Cuidado. ¿Y qué está pasando en estos días, en toda esta caída? Pues bueno, si ampliamos, ¿vale? Podemos ver cómo continuamente, continuamente están ganando ventas. Punto máximo, ventas, punto máximo, ventas, punto máximo, ventas, punto máximo, ventas, ventas. Bueno, aquí no. Aquí no. Ventas, 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 ventas. Compras. Juego de por fin. Ventas, ventas, ventas. ¿Vale? Siempre están ganando continuamente, como norma general, las ventas. ¿Vale? Entonces, y luego además cuando tenemos, fijaros, que cuando tenemos una subida importante, aquí la vela de ruptura, esta es la vela de ruptura. Bueno, pues no estuvo mal. ¿Vale? Tuve una subida importante con volumen a lo largo de toda la vela. Toda la vela, perdón. Pero la siguiente, ¿vale? Que nos mandó a ese posible máximo tal, que antes de la mecha con la vela descendente. Fijaros, el hueco. Aquí, ¿qué hicieron los osos? Veis que el volumen de, o el que más ganó, totalmente las ventas ganaron. Al final de la vela no, porque era una vela bastante larga, pero en el computo global no, pero el punto más potente sí. ¿Qué pasó? Vieron que no la podían tirar. ¿Y qué hicieron? Fijaros que no hay nada de volumen en todo este margen. Muy poquito, muy poquitas operaciones. ¿Qué hicieron? Abrieron la puerta. Dejaron el capote y dije, ah, bueno, que estés, ponéis tontos, venga, que entrar con el capote. Y cuando llegó el capote, esta vela y la mecha de la siguiente, fijaros lo que hicieron aquí. ¡Pum! A tomar por saco. Y encima con un muy buen volumen. Adiós. Adiós. Esa es la historia de esas velas. Y a partir de ahí, intento de recuperación, no puedo, no puedo, no puedo, y me voy para abajo. ¿Vale? Entonces, claro, teniendo en cuenta que el mercado está de esta manera, ¡ohú! Cualquiera se fía, cualquiera se fía. Y de momento, los objetivos que tenemos, los tenemos, pues, bastante abajo. Ya lo hemos visto, ¿vale? En la línea de tendencia de este movimiento. Ya veremos a ver si esto sigue así y qué nos prepara. Porque luego hay ciertos movimientos en el mercado que pueden cumplirse y hacernos bastante pupa. Y normalmente sabéis que cuando vienen las cosas malas suelen juntarse todas. ¿Por qué? Porque los gordos que quieren el precio más abajo para poder comprarlo baratito y tienen, la última oportunidad que tienen es desde aquí, en mi humilde opinión, hasta el 11 de enero, que es cuando se van a aprobar el primer ETF de Bitcoin. Aprobarse. No saldría al mercado. Saldrá unos meses después. Creo que cerca del halving, ¿no? Entonces, en ese tiempo intentarán comprar todo lo que puedan. Y al precio, intentarán tirar el precio todo lo que puedan para comprarlo barato. Si vosotros fuerais, si tuvierais ese poder, ¿lo haríais? Es mi pregunta, ¿vale? Si tú tuvierais ese poder de poder manipular el mercado de esa manera y tirar el precio para poder comprarlo más barato, para sacar luego tu producto en beneficio, ¿lo harías? Respóndete y con eso lo tienes hecho, ¿vale? Bien, continuamos a bingo con Ethereum. A ver si me sale Ethereum porque, bueno, sale el Total Market. Bueno, de momento el Total Market importante, ¿vale? La zona de soporte que la teníamos marcada desde hace un montón. La está cumpliendo con ella. ¿Qué pasa? Que hemos bajado a tocarla varias veces. ¿Esta vez la vamos a romper después de este fake out del máximo relativo anterior? Pues es posible, ¿eh? Entonces, mañana lo vamos a tener claro. Mañana es viernes. Como nos dejen por debajo, ¡Uf! No me gustaría, no me gustaría, ¿vale? Bueno, a ver, miento. A mí sí me gustaría, viéndolo desde la parte positiva del mercado, que siempre queremos que suba, evidentemente, pues bueno, va, ¿vale? Pero si puedo comprar un pellizquito más barato, pues mejor y mejor. En fin, vamos a la dominancia de Bitcoin. ¿Por qué? Porque la dominancia de Bitcoin, que está tan importante, había hecho un retroceso de dos días. Hoy, ¡pum! Ha hecho, ahí va, para arriba. ¡Oye! ¿Cómo se mueve así el mercado? Si es festivo, ¿no? Es festivo en España, nada más. El resto del mundo, no. El resto del mundo ha seguido. Que no somos el ombligo del mundo. ¿Qué más de uno por ahí que se le va la pinza? En fin, bueno, subiendo la dominancia de Bitcoin, está manteniendo el 50% muy bien. Bueno, eso, por lo menos, da cierto asentamiento al mercado. Por su parte, el dólar hoy ha metido un pepinazo importante justo en la zona de soporte, ¡pam! Para arriba. Era algo más que esperado. Así que, bueno, vamos a ver ahora que continúe con esa con esa vía, porque, oye, es bastante buena para los que estéis haciendo Forex. Me parece que, por lo menos, lo tenéis bastante claro. El camino es muy es bueno y lo bueno que tiene, que es que, técnicamente, se suele comportar de maravilla. En cuanto al mercado de las criptomonedas, altcoins, ¿qué pasa con ellas? Bueno, tragos AMC, FX, VST, PERP, 4.25. Estoy intentando aquí, en esta zona que ha perdido, a ver si la recupera. Si no, pues ya sabemos, nos iremos de momento a los 0.46.6 y después se lo tiene un poquito más abajo ahí, más abajini. Planet 3.68 y es que muy poquito beneficio, ¿vale? Muy, muy poquito. Muy poquito. Solamente lo que es lo que estamos viendo en pantalla. En la parte negativa, un poquito más, super anfiteatro de una posible caída, porque está en zona de soporte, esa zona justo en la que tiene que intentar acumular para ir a la alza. Vamos a ver, de momento importante, ¿vale? Después de esta subida con buen volumen, había bajado mucho el volumen, parece que empieza a querer otra vez el volumen subir. Vamos a esperar a la mañana a ver qué tal se comporta Rune. 9.25, perdió la zona de soporte, hizo pullback, ¿lo veis? Pum, y sigue para abajo. De momento la pérdida de los 1.40 nos llevaría a zonas de soporte bastante más abajo, a 1.20. Bueno, estos son los shorts, la volatilidad bajando. Cirrus, Dom, Naka, 5.89 a la baja. No ha podido igual. Un intento de pullback. Aquí lo tenemos, en esa vela de, en ese movimiento de 4 horas. Y bueno, pues no ha podido, pues nos vamos para abajo, ¿vale? De momento es en lo que está, a lo que está jugando. Volvemos a diario, porque si no en Naka no se ve perfectamente, no se ve bien. Opu, Wax, HTR, Storff. Otro 4.72, sigue yendo a la baja. ¿Es una zona de posible parada? Sí. ¿Va a parar? No lo sé. Si no para, evidentemente, nos vamos a los 0.33. VRA, LibriCage, Illuvium por aquí, sigue existiendo. Flux, RudeZRX, TRB y Maker, un 3.42. De momento, bien Maker y cumplió lo donde tenía que cumplir. De momento, vamos a quitar esto, porque esto me hace un poquito de de ruido. Ese movimiento ya se ha hecho. Y yo creo que de momento tiene varias, varias posibilidades, ¿no? Primero, tenemos aquí una zona en la que hay posible soporte, fue resistencia, fue resistencia. Ahora se puede soportar en él y ir un poquito más arriba. Pero, pero, depende de cómo vaya el mercado, ¿vale? Tenemos aquí otra zona en la cual podemos coger dinerito, ¿vale? Parar en esta zona, coger un poquito de dinerito, volver a atacar, intentar atacar la resistencia. Si no puede, la siguiente, ¿vale? Lo más fácil es que vuelva a ir otra vez a la zona de soporte principal, ¿vale? Toda esta que tenemos aproximadamente en la zona de 1.125. Sería una muy buena compra. Lo que pasa es que, claro, tal y como está el mercado, lo que sea ahora mismo una buena compra o no, es muy relativo. ¿De qué depende? De la temporalidad a la que quieras esa inversión. Si estás haciendo un trade, cuidado, porque en cualquier momento se pueden dar la vuelta, tal y como están las cosas. Pero si lo que quieres es acumular, pues en breve creo que va a empezar un periodo bueno para acumular, ¿vale? Creo. No sé si el mercado nos va a dar posibilidades mucho más abajo. Pienso que sí. Pero, por supuesto, me puedo equivocar, como siempre. Bien, por otra parte finalizamos, si me deja, no, no me deja, pero voy a hacer que me deje para ver el qué. Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Estamos acostumbrados a ver por aquí los cortos de Bitcoin y de momento la resistencia no ha podido con ellas, vienen para abajo. Esto es relativamente bueno. Hoy es un día de ayer normal y corriente. Vamos a ver cómo cerramos mañana la semana y esa gráfica, esa gráfica semanal, ¿vale? Es la que creo que es bastante interesante. Es con la que quiero cerrar hoy el vídeo. Mirad que, bueno, después de que tuvimos esta vela que no era maravillosa precisamente, hemos tenido una vela bastante, una vela correctiva interesante de un 432. Un cierre por debajo de la semana de los 26.550 es una semana mala que nos llevaría a la zona de 25 la semana que viene fácilmente, fácilmente. Un cierre por encima, bueno, podría darnos soporte para empezar a intentar ir otra vez a la zona de resistencia que tenemos en 28, lo que es la Rusline, 28.750, 28.850. Eso es súper importante. Vamos a ver si somos capaces de llegar hasta ahí. Hay que verlo y a partir de ahí tomar decisiones. En principio a mí no me interesa ahora mismo Bitcoin más allá de pequeños trades, si sea muy corto plazo, pero para acumular más no tiene ningún interés hasta que nos acerque a esta línea de tendencia a la altura que sea me es indiferente. Y si la pierde por supuesto evidentemente más interés todavía. A partir de ahí sí me molaría. Pero si no, no tiene más interés. Prefiero utilizar ese capital para otros menesteres. Que no sea esto. Importante, repito, el cierre semanal mañana es viernes, vamos a ver cómo nos dejan y a ver qué diferencial cogemos durante el fin de semana contra los futuros del CME. Cuidado, si dejamos, si dejamos y hay que empezar a pensar en esto, si dejamos en la parte de arriba un gap, un gap positivo, es decir, un gap en la parte superior y nos hemos ido más abajo en precio, podemos no rellenarlo. Podemos esperar a rellenarlo cuando el mercado le dé por subir. Cuidado con estas cosas. Y os recuerdo que tenemos un gap en la zona de 20.000. Hay gente que ya se le ha olvidado. En fin, chicos, chicas, no me rollo más lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!